Noticia de última hora. Los impactantes los tornados en Kansas y Oklahoma. Las fuertes tormentas desataron intensos vientos que posteriormente se transformaron en tornados en regiones como Kansas y Oklahoma, entre otras. Una serie de tormentas violentas barrieron las llanuras centrales de Estados Unidos el domingo por la noche, arrasando con sectores de Kansas, Oklahoma, Missouri y Colorado. Desde vientos dañinos hasta tornados, las condiciones climáticas extremas azotaron la región. Varios de estos fenómenos naturales fueron captados por los residentes de los distintos estados afectados y las impactantes imágenes se viralizaron casi de forma inmediata. En el oeste y el centro de Oklahoma se registró granizo del tamaño de pelotas de béisbol que acompañó a múltiples tornados que se presentaron en la región. En particular, en el condado de Blanc, una residencia de ancianos sufrió graves daños por los duros eventos climáticos. Kansas no escapó a las consecuencias de estas tormentas. El granizo del tamaño de una pelota de golf y los vientos que alcanzaron entre 70 y 80 millas por hora causaron estragos en la infraestructura. Más de 37 mil cortes de energía se reportaron en Kansas, mientras que en Oklahoma más de 13 mil clientes de servicios públicos se vieron afectados. ¿Hemos llegado al final? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.